¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos nuevamente a su sección favorita, Let's Ojear. En esta ocasión vamos a ojear maletas. No, vamos a enseñar lo que trajimos de Japón. Me toca a mí en esta ocasión. Está conmigo Adro. Hola tierra. Tú vas a ser aquí el interventor. A mí ya me abrumaste y nos has mostrado todo. Vamos a ir rápido. Sí, dale, dale, dale. Vale. Primero, compré estas en Kojima Productions. Estas son las más chidas. Aquí unas postalitas 3D. Son como 3D, ¿no tierra? Las puedo mover. Sí, muévelas, a ver si se ve ahí el efecto. No se ve el efecto. Oye, este, compré mucho sticker y mucha, este, cosa. Ahorita que se llene esto lo voy a ir moviendo. Mira, te voy a ir pasando sticker, te voy a ir pasando sticker. Y mira, un río, una kuma. Esto es de B-Side Label, ¿verdad? En la tienda. Es puro B-Side Label. Ay, qué bonito. Esta fue la primera vuelta que me aventé ahí en B-Side. Batman, tu tío. ¿Cómo se llama tu tío, Tierra de Capcom? Este, Apollo Justice. Este, Monster Hunter. ¿Qué es esto? Sangyef Gato, güey. Sangyef Gato está increíble. ¿Qué perros están? Goku. Goku. Roshi. Y Blackjack. Ahorita, al rato va a salir otro paquete, ¿eh? Porque fuimos dos veces. Esta fue tu primera vuelta. Yo fui dos veces. Va, está bien. Este, por ahí, ¿qué se enojó? Mira, esto va a ser un unboxing aquí, así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De Kirby. Compré un botoncito. Ah, de los que están de Kirby Café. Es de Kirby Café. Fui a la tienda de Kirby Café. Ese está bonito, está nice. Y, mira, por aquí debo tener algo más. No, pues no, mira. Vamos a empezar a pasar la pinesisa. Estos son del Museo de Ghibli. De Ghibli. Bueno, este es de Ghibli. Luego, por acá está uno de Jojo con Polnareff. Luego, compré también de Fangamer. Este es en Tokyo Game Show. Este es Tokyo Game Show. Fangamer de Bomberman. Este otro de Jojo. Un beso le va a regalar a Alex Hakome. ¿Este es el empaque, Tierra de este? No, ya lo tiré porque sí lo usé allá. Luego, compré este de Midorilla. Y por acá, por ver más, mira. Mira, compré uno de Windjammers. Uf, y este lo más chido es que se mueve. Este. Ya perdí. Ahorita salen más, hijo. A ver más. Ah, mira. Este, este, este. Más de la Fangamer. De la Fangamer. Este de Rare. Lo voy a robar este de... No puedes. Para mí. No, no. Este de Rare. Oye, el de Rare también está muy chido. Está chido. Y mira. Ahorita que lo hicieron con volumen. Por ahora nos vamos ahí. Mira, ahorita salen más. Mira, compré un paquete de postales del Museo de Ghibli. Qué necesidad, tío. Pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? ¿Cuántos traen? Este, traen creo que cinco. Qué bonitas. Cinco cada uno diferente. Qué bonitas del Museo de Ghibli. Bueno, publicidad esto no, ¿verdad? Esto no vale. Esto no vale. Esto no vale. Pues mira, te voy a empezar a pasar juegos. Ese, ese. Lo que tengas a la mano, tío. Mira, juegos. Compré Gravity Rush 1. Que por ahí la presumió Tierra en podcast. Es de sus mejores compras. Yo creo que sí, Tierra. Te apoyo esta vez. Sí, y compré también. Físico. La colección de, este. Esta es la única forma de tenerlo físico, ¿no? En América, sí. En Asia, sí. Mira, vele moviendo, porque ya, este. Ah, ya te llenaste. Ve, échale, échale. Ya nos llenamos, mira. Vamos a empezar a pasar. Adiós. Pues lo que es hoja de papel, ¿verdad? Y cosas. Vele poniendo ahí. ¡Oh, guay! Ahí está Folky ayudándonos. Gracias, Folky. Mira. Luego, un día fui a un museo. Mira, este es. Fui a un museo donde había una exposición de ropa. Ok. Y ahí fui. Rescout se llama. Sí, estaba chida. Oye, el papel está muy chido. Luego, este foldercito es una colaboración de Drown Quest XI con la tienda Loft, que le regalé a Sharon un peluchín amarillo de este, pero yo me quedé el folder. Y, pues, está bonito. Trae publicidad. Digo, aquí les encanta, ya sabemos que a los japoneses les encanta hacerle folders de todo. Mira, folder de Mewtwo y del otro lado tiene a Mew. ¿Al otro lado tiene a Mew? ¡Ah, sí! Oye, qué bonito. Que hay muchos llavegas de estos en Pokémon Center. Periódico de Pokémon Center. Que te lo dan en Pokémon Center entrando. Y trae cosas ahí de los juegos, libros de arte que van a salir. Pero por aquí me tocó el refilón todavía de la peli. Ah, todavía alcanzaste. Todavía alcancé cosas de la peli. Evolution. Evolution. Oh, qué bonito está este, tierra. Y luego este. Nice, nice. No he entendido por qué lo hicieron, pero mira, es como, trae a varios personajes del manga. ¿Dónde conseguiste este? En Pokémon Center, hijo. Oye, qué chido está. Ahí andaba. No lo había visto. Mira, otra cosa que, este se puede mostrar rápido. Otra versión como ahí de manganonica. Mira, compré un Pikachu de este, Nanoblocks. Dejé la caja por cuestiones de espacio. Fue con el que competiste en el Pokémon Center Challenge. Está bien, tierra. Este lo compré. De buena compra. Esto estuvo chida. A ver. Échame otro. Pues voy a empezar a echar. Ah, mira, este postercín. Ese también no lo... Ah, mira. ¿Qué ves? Aquí hay más stickers. Tierra. ¿Cuántos stickers traes? Mira, es que estos son de Pokémon, este... ¿De Pokémon Trainers? ¿Es de Masters? De Masters. Mira, un... Molequito de... De un templo al que fui. Del Kiyomisu. De la enfermera. Eran los únicos que había. Están bonitos estos. Y este, mira. Ahí está. Y de... Igual de la película de... Oye, aquí este render de Mewtwo está muy chido. Está chidito. Oye, otra con la que competí en el Challenge. A ver, vas, vas. Ponla. Es con una celda de animación de Goemon. Ahí está, mira. Uf. Muy bonito. Me la voy a robar. No puedes... Había muchas. Me costó 300 yenes. Estos son muy baratos. Yo iba por una de Sakura Card Captors. Pero se ve que ya escasearon. Y te voy a echar otra cosa. Eh, mira. Te voy a empezar a echar... Peluchín, peluchín. Peluchines. Ay. Este es un set, mira. Estos dónde estaban. Estos estaban en el Pokémon Center de Kioto. Según ya no nos tocaron estos. Pero a ustedes ya no les tocaron. Ay, qué bonito. Estos fueron una colección anterior. Y luego... A ver, pasen los otros. Yo compré este. Nada más compré este solito. Que es el del... El otro lo traje, pero los regalé. Qué bonita. Compré también este... Pikachu Halloween. Sí, que este es el especial de Halloween. Ahí en Pokémon Center. Compré... Mira, ahí te va. Ah, todas tus orejas están ahí apachurradas. Ah, es así. Es así. Esos que nada más te quedan de mi nique. Los mejores, güey. Ahí. Kakuna. Kakuna Matata. Y Metapod. Estos también los vi ahí compitiendo en el Challenge. Ahí estaban. Oye, Metapod, ya me arrepentí de no traer uno. Pues es que te dije. Mira. Vamos aquí con basuras. Luego compré dos starters. Acá, mira. ¿Y el otro? No me alcanzó ya. Es que también me compré un red, mira. Un red de Pokémon. Aquí, mira. Ahí está. ¿Cuánto pelo? Compré también Magikart. Oye, el red está chistoso. Magikart de béisbol. Este es el equipo de Hiroshima, son de los Kars. Sí, y ya, miren. Bueno, que hay una colaboración especial en ese Pokémon Center. Compré unas toallitas, mira. Compré unas toallitas. Era un set de tres, trae los tres. A Binazor, a Charizard. ¿Cuánto sudor traen estas toallitas? Esta no, pues esta no. Las otras dos las mandé a lavar. Qué bueno. Por eso no están aquí. Bueno, sí, porque esas están más cochinas. Por aquí nos pedían mucho que enseñáramos a la Bulma. Sí. Mira, ahí está. ¿Y la caja? No, la caja también la abandoné. Oye, qué bonita. También compré esta que es para sostener ahí tus noodles. Que luego vi que hay de otros personajes de Darkstalkers. Pero... Ah, mira. Ahí te va, ahí te va, mira. A ver, échale, échale, te va aquí. Pón otra mientras. Mira. Luego... Ah, este se lo traje. Mira, este es otro pin más de Hanamichi Sakuragi. Luego este gachapón de las Olimpiadas. Muy bonito, muy bonito. Eso sale por ahí en un video de la tienda de las Olimpiadas. Mira, luego compré un polvo para... Como de curry, no sé qué sea. Pero aquí dice que se enchilaron las chinas. Sí, es de enchilados. Bueno. A ver, pasa... Síguele, síguele. Ya otras cosas. Mira, aquí traemos este... Échale, échale. Estábamos ahí en Tokyo Game Show. Y este lo vamos a regalar. Uno de estos lo vamos a mandar con un paquete de la tienda. Sí, yo traje cosas para la tienda. Mira, este es un manga. De Code Bane. Entonces agarré ahí dos. Uno para mí y uno para que se vaya ahí en la tienda. Va. La revista de Square Enix, que siempre está bien chida. Sí, está bien chida porque es como un vistazo rápido a los juegos que presentaron ahí en el evento. Luego por acá, a mi buen amigo Zeus Mendoza. Le traje... Le van a ver más. Le traje una carpetita con el póster de Evangelion. Le compré una y ahorita... Qué nice, qué nice. Que este es de Evangelion 2020. Ajá, mira aquí. Compré ahí unos de estos 3D de My Hero Academia. Blitz. Tú andabas bien, Blitz. Y Dragon Ball. ¿Esto es dónde estaban? En la tienda de la Shonen. Ah, qué terror está este de Dragon Ball. Y esta de... Esta postalita transparente. Sí, que esta no la daban por el nuevo Pokémon Center. Es el nuevo Pokémon Center de Osaka. Pokémon Center DX. Luego por allá, mira. Qué bonito está, qué bonito. Este no sé si ya... No, mira, bueno. Esta me llegó allá. Ahí está la Collectors Edition de... Sí, porque tú ya no estabas aquí cuando llegaron. Cuando llegó. Ese no vale bueno. Sí. Ah, pero llegó allá, llegó allá. Mira, una pulserita ahí de Hinata de Haikyuu. Que me compré. Me gusta el color, me la voy a robar. Mira, también compré un Crono. Creo que todos compramos Crono Trigger esta vez. Esta vez casi todos compramos Crono, pero está bien, tierra, lo vale. Mira aquí, te voy a enseñar este. Este, mira. Pines de Pikachu. Con un Pikachu ahí, Godín, cantando muy bonito. Exacto. Y esta, mira, esta bolsita, esta riñonera. ¿Ni la usaste? No la usé. Es de Mewtwo de la peli. Era una edición especial del soundtrack de la peli de Mewtwo. Es sencillita, pero está bonita. Que venía ahí en una caja de un disco. A ver, échate más cosas. Voy a empezar a sacar los Powerfuls. A ver, mira, otro pin de Porcorroso. Este también es de la Ghibli. Ah, mira, acá está el pin que le traje a Zeus. A ver, a ver, a ver. A Zeus le traje este de Evangelion 2020. Ah, que también es Evangelion 2020. Mi reloj de Charizard. El de tierra de esos de Tianguis de Charizard. Aquí los vimos más caros en otro lado, eh. Ah, es que los que estaban más caros eran los de Mewtwo. Ah, con los... Por ser el mejor... La neta, sí te invidire. Mira. ¿Tú nos traes este pin? ¿Cómo se? Dice que 100, pero nunca eran 100. Mira, por acá, estas tarjetitas las regalaban... Ah, mira, más stickers. Ay, tierra, cuántos. Stickers de Koikin. Estos son de los mismos de Hiroshima. De los Cards. Y luego, por cada compra, pues te daban aquí unas tarjetas. Estas... Sí. Tengo varias. Entonces, también probablemente estas mandemos de regalo una. Yo también tengo, entonces me late esa idea. Yo creo que... Mira, ya voy a empezar con lo pesado, eh. A ver, vas, vas, vas. Ah, no. O sea, esto no era nada, tierra. No, chavo. Sí. Mira, acá hay más, mira. A ver, vas. Ahí venían. Mira, compré un día una Shonen. Solamente por el gusto de tener una Shonen Jump. Por la portada que era de Demon Slayer de Kimetsu. No, ya me la traje. No, esta eso no pesa mucho, eh. Esto fue como medio kilo de tu mano. Mira, bueno, la base de... La base de la Bulma que está... ¡Ah! ¡Se cayó Boost! Ahí, mira. Esta base no cuenta, tierra. Es la base de Bulma, pero esa sí me la rompieron en el aeropuerto. Sí. Mira, te va a pasar... Mira, va a empezar la cerveza ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, mira. Y ahí va la Falluca. Ahí va Falluca. La Real Falluca. El Real. La Real Academia de la Falluca. Espérate, tierra, no cabemos. Ah. ¡Ah! Bueno. ¿Cuánto vivo trajiste? Es que traigo aquí más. No cabe. No cabe. Mira. Aquí voy a mostrar ahí medio como se pueda, tierra. A ver. Muestra de a dos, tira. Mira, a ver, vamos. A ver, voy quitando, mira. Kinky Rool y... Y Link. Link. Que esos, este, rarillos. Por ahí tenemos aquí también a las Esplatunas, a Pearl y Marina, que tierra no tenía. Yo no las tenía. Muy bonitas. Luego de Fire Emblem están Tiki y Chrome, que no los tenía tampoco. Tiki Room. Luego, traigo dos pirañas porque una es un encargo de un compa. Saludos, Escamilla. Saludos, Escamilla. Y luego compré una Isabel de Smash y un Link, que este, pues lo voy a regalar, yo creo. Porque Escamilla me consiguió otro, pero ahí veo. Ah, entonces tal vez. Ah, espera, falta uno. A ver, me late. Volta, falta. Ice Climbers. Ice Climbers. Este me arrepentí en no traerlo. Muy mal, adoro. Luego, por ahí el buen, este, el buen Rafa Escalante me hizo ahí un encarguillo y le traje los tres primeros tomos de Gurren Lagann. Qué perra está este. Está muy chido. Ahí los compré. Me traba, me traba, eh. Y ya, mira, ya va a empezar aquí más choncho. Saludos a Rafa Escalante. Ah, mira, este cayó en un engaño. Y, mira, fuimos a un, este, a un book off y pues se parece a un disco, un mini-disco, un mini-acetato, pero realmente no es eso. Es un plato. A ver, tierra. Mira, aquí, unboxing. Esa no es la rola de unboxing. Pues es la nueva. Ah, está chidito. Está chidito. Bueno, hubiera gustado también un disco, pero. Pero, ¿sabes cuánto costó? Cien yenes. Doscientos veinte yenes, entonces. Ah, esto está bien. Está chido. Pero es ahí de, pues, de Pokémon. Cuarenta pesitos. Ahí, guárdalo, guárdalo. Está bonita, está bonita. Y ahora va a cartucho, este, suelto. A ver, vas. Ah, no, mira, hay otro pin. Mira, el Rukawa. Ahí salió. Qué jodid. Ah, otro, otro, mira, otro sticker de Beedrill. El peor Pokémon. El de Star Tours. Pin de Star Tours. El sticker del peor Pokémon que pediste ahí en Pokémon Café. Y algo viene suelto. Y ya perdió tierra. A ver, echa tus cartuchos sueltos. Pues ahorita lo arreglamos, mira. Megaman X2. Oh. Este, Wagian 2. Eh, Castlevania. Eh, Twinbee. Parodius, este, Da. ¿Qué más, qué más? Échalos. Acá, ahí van, ahí van. Este, Zelda. Zelda. Eh, ahí te va. Ahí, ponme ahí. Senki de Super Nintendo. Senki. Wagian, este, uno. ¿Qué estás aquí? Megaman X3. Y compré también un, este, un panel de PON ahí para que. Ah, no, acá hay otro juego. Esta fue mi mejor compra de Super Nintendo. Hagane suelto. Me costó 7,000 yenes. O sea, como 1,400 pesos. Más o menos. Entonces, creo que fue una buena compra. Está bien. Ah, mira, hay otro. Este, Dragon Ball Hyper Dimension. Está bien, estos te apoyo. De Famicom. Compré nomás ahora un juego que es un RPG de la Shonen Jump, que ya tenía el 1 y me faltó el 2. No traes el Shonen. Pero es de hace 30 años. Uf, qué gran poca. Sale Kochikame ahí. Me late, me late. Vas. Mira, acá, este, una baraja de tarjetitas de... De Shovel Knight. De Shovel Knight. ¿Esto qué es de Fondame? Ah, mira, acá, sí. Otro juego de Super. Este es Sailor Moon de peleas de Super Nintendo. Ese lo casamos por ahí en el video de la mejor Super Potato. Mira, traigo más V-Side Label. Ah, este es de tu segunda ronda. Este es la segunda ronda. A ver, vamos a ver, V-Side. Mega Man. ¿Veis este Mega Man como mencillo? All Might 2. Ah, compré toda la serie de... ¿Tienes todos los de My Hero? Los de My Hero. Ajá. Aquí los voy poniendo todos así para que los vean de pasada. ¿Cuántos son, Tierra? Compré como 12 y luego, por comprar mucho... Te regalaban. Nos regalaban y entonces agarré puro como derp, así... Oh, dinosaurio. Dinosaurio. Y luego este, esta como muchacha ahí que era especial también. A ver, pásate otra cosa. A ver, ahí te va. Mira, 10. Ahora que de 10 no compré mucho, pero... Mira, me fui. Compré Wendan, que es como el Elite Beat Agents, el japonés. Y luego compré... Chécate, está este... Digasso Band Brothers. Compré el uno de 10, uno de DSi. Ok. Y un juego de Nana, que ahí mi novia me dijo, ay, cómpralo. Y ni siquiera... Creo que es una novela ahí, este, visual. Bueno, está bien. Pero lo compré. Tienes uno en tu colección. Tengo uno en... Mira, hay juegos de Game Boy, pero... Echalos. Nomás encuentro uno. Bueno, ahí te va, mira. Compré un Parodius de Game Boy, Parodius da. Compré Mother 3. ¿Ya no lo tenías, Tierra? ¿Por qué? No, no lo tenía. Está bien. Buena compra, Tierra. Tenía ahí nomás, este... Chate otro, chate otro. A ver aquí, ¿qué es esto? ¿Qué hay, qué hay? No sé. Eso parece el última tienda del aeropuerto. Ah, esto es de... Mira, compré unos pines para mi papá. Ahí, de Tokio 2020. Las cosas oficiales de Tokio 2020. Luego, mira. Para Olímpicos y Olímpicos. Te va a pasar otra cosa. Echale, echale. Una postalita de Kirby Café. Ay, pelu. Luego, estas que nos regalaban por gastar en Pokémon Center. Sí. Que aquí, también, mira. Una de estas, esta, se va a ir ahí en la tienda. Va. Yo también tengo repetidas, también las voy a poner para los que hagan sus compras en la Shop. Las de Lucario. Luego... Ah, mira, otra postalita de Kirby Café. Y esta sí se me robó. Y se me robó un poco. Bueno, ni modo. Mira. Echame otra cosa. Esta, vela, unboxeando. ¿Qué es esto? Este... Ah, ya me acordé. Esto fue en Cotobuquilla de... Mientras, yo voy pasando. Mira, compré el juego también en caja de Super Famicom. Este, Guerreras Mágicas. Sailor Moon. Este es el que le hicimos gameplay aquí en el canal. Sí. Que me gustó mucho. Y también Kirby, el 3. Hoshino Kabi. Qué bonitos. Como nuevos están. Me salieron, esos salieron. Ya unboxé tu, tu este... A ver, extiéndelo, extiéndelo. Muéstralo, muéstralo ahí primero. Te, 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 te. Fuck. Está atorado. Compré una mantita. Está ahí medio atorado, pero... Ahí, una mantita tenetera. De la Fire Emblem. De la Fire Emblem Three Houses. Que era la last one. Era la última que tenía en Cotobuquilla. Y entonces, pues, uno... Ahí de Akihabara. Luego, me entró mi fascinación. Hijo. Mira, ah, mira. Te voy a enseñar. Mis manos bailan mientras tierra saca cosas. Compré otro de Game Boy. Ahí, un, este, creo que es un Fatal Fury. Pero, algo que sí me excité esta vez. Compré juegos de... Esto ya no te vi comprar la tierra. Compré juegos de Mega Drive. Monster Heroes. Monster Heroes, World of Illusion. Space Harrier 2. Ver. Strider. Estás muy loco ya. Este... Pero échate otros más ahí abajo. Shadow Dancer y un, este... Y un Altered Beast ahí. Porque, este... Pues, no lo tenía yo en mi colección de Mega Drive. Pues, sí te valió esta vez. Sí, sí me valió. Mira, también hay un jueguito ahí que me salió vara. La Fire Emblem de, este, de Famicom. Ok. Te lo podemos sacar rápido. Vamos a hacerlo rápido, tierra. Ahí está. Con todo eso instructivo. Entonces... Ah, no, pues, sí lo perdiste muchísimo, tierra. No, sí, este, me excedí. Me excedí. Todavía no terminamos, muchachos. O sea... Ahí te va lo que más compré. Soundtracks. Este con este estuvo en el Challenge de Makano. De Makano. Que es el Sound Selection de A Link Between Worlds. Luego compré también el soundtrack de Pokémon Let's Go. Muy bonito. Ahí está. Oye, gran portadita, eh. Está muy bonito. Ahorita lo abrimos. Se lo voy a enseñar rápido. Ahí está, mira. Tú ves acá, no, tierra. Ah, algo tiré. Ah, no, ya. Yo les enseño. Luego, por acá, este... Oh, no puedo cerrarlo. No importa. Mira, compré el Pokémon Ruby, Omega Ruby, Omega Sapphire de Pokémon. ¿Ya descubriste si lo tenías o no? No, no he checado. Este, pero, pues, ahí luego, si no lo intercambio con alguien, este... Ahí el tierra prometió regalármelo. Ahí le dicen. Los Pokémon Cries, desde las primeras cuatro versiones. Con este compitió tierra también. Luego, este me lo regalaron por comprar discos en la Square Enix Music. Ok. Luego, ahí te van, mira. Soundtracks. Vas, dale. Xenoblade. Ese también competí. Oh, qué gran portadita. Luego compré el orquestal del 25 aniversario de Kirby. Sí. Luego, la música del Kirby Café. ¿Para qué tierra? Pues, para que cuando en mi casa se haga café se escuche chido. Uno de Dobutsu no Mori. Qué bonito está este. Este, Nintendo South Selection de Peach, son como las rolas de muchos juegos de Nintendo, pero en versión como más light, como para que estés ahí a gusto. Ok. Compré Star Fox 64 3D. Ah, este sí te vi comprarlo. Sí, sí me viste. Luego compré uno, el original soundtrack de Fire Emblem. A ver, ponlo acá, ponlo acá, yo les muestro. Ahí veo lo mostrando. Pero tierra, no, pues tierra ya... Ya casi termino, ya casi termino. Sin control, tierra. Aquí saqué más este disco. La de las rolas de la película de Mewtwo. Sí, de la película de la reciente de Evolution. Luego me excité ahí en la tienda de Evangelion y compré el 1 y el 3. Uff. El 2 no lo compré, me gusta, pero el 3 me gusta porque trae muchos remixes de las rolas. Esta portada está muy perra. Luego, pues ahí en Square Enix Music compré todos los discos que pude de Octopath Traveler. Todo, puro Octopath Traveler. Ajá, puro Octopath Traveler. Ahí está. Luego, mira, este, un día estaba ahí caminando y lo vi muy... hasta está roto, mira. Muy barato, Dark Stalkers, para este... Pues si lo agarraste barra, yo creo que vale la pena. No, me costó como 200 yenes. Ahí está, nomás me cambias la cajita y ya está como nuevo, tío. Y... Ah, mira, no, ya, ya terminé. Mira, solo mi mejor, mi compra más chida, bueno, de la que más me emocioné. De las últimas, ¿no? Compré el soundtrack, la colección, el soundbox de todo Street Fighter 4. Street Fighter. Porque trae hasta ultra, entonces trae también hasta la rola de Elena y la pizza. Oh, qué perras portadas, ¿eh? Entonces compré eso y ya, bueno, compré unas playeritas, pero ya como estaban sucias, pues se fueron a lavar. Y mira, y luego también me regalaron... Yo creo que esta sí es de tus mejores compras, ¿eh? Sí, esta vez sí me emocioné. Y una toallita de Pikachu. Con esa imagen nos vamos a quedar. ¿Con toallín? Con toallín. Y el boleto del museo de One Piece. La peor experiencia. Claro que no, estuvo chido. Ahí está. Oye, Adro, pues un gustazo. Muchas gracias, tierra. Hacer aquí un boxing de maleta. Me gustó tus compras falluqueras. Yo quiero ver las de los demás. Y que hayas sobrevivido al... Sobreviví a la aduana y a la migración. Muchachos, cuídense, Adro. Ahí nos dicen que les gustó más de tierra. Cuídense. Adiós. Bye. Adiós. 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 Atrocinadopol boost